Porque en Chile, yo he visto este último tiempo mucho fascismo, pero ese fascismo no proviene de los llamados fachos, ¿no? Ni los llamados menos de los llamados fachos pobres, ¿no? Proviene de otros sectores políticos, donde se hace una suerte de ejercicio de un fascismo alucinante, que tal vez podríamos aprovechar de hablar que lo que diablo es el fascismo, y por qué en Chile terminamos llamándole fachos a la gente de derecha, en condiciones que el fascismo es fundamentalmente del otro lado, ¿no? Sí, el fascismo es una doctrina colectivista, es socialista. Nacional socialista, por detrás. Mussolini había sido un alto funcionario del Partido Socialista Italiano, después él fundó su movimiento, pero el presupuesto central del fascismo es que las necesidades del individuo están sometidas a las del colectivo, y que el colectivo es anterior al individuo, y que el bienestar del colectivo debe priorizarse siempre por sobre el del individuo. Y eso significa que el individuo debe estar sometido en sus acciones y sus decisiones a lo que la autoridad, que supuestamente representa ese colectivo, le determina. Y si tiene que sacrificarlo en aras del bien colectivo, tiene que sacrificarlo, así de simple. Es una doctrina, además, anticapitalista. Hitler y Mussolini hablaban clara y textualmente en contra del capitalismo liberal occidental americano, y además judío, porque en el caso de los nazis lo veían como un producto propio del mundo judío. Un subproducto. Un subproducto, claro. Y entonces es una reacción en contra del liberalismo occidental. Mussolini tiene un artículo que se llama La doctrina del fascismo. Y dice textual, en estas palabras, para hacer fascismo, es contrario al individualismo liberal. Claro. Porque obviamente pone al Estado como el eje central de la vida en sociedad y el organizador de la vida en común. O sea, el Estado representa ese espíritu colectivo. Y el que controla el Estado, el líder de ese Estado, es el encargado y el portador del bien común. Perfecto. Entonces, ¿a qué se parece? A lo que decimos los liberales, que decimos, por favor, achiquemos el Estado. ¿Se acuerdan de qué? Mussolini decía, nada contra el Estado, nada fuera del Estado, todo dentro del Estado. Eso lo decía Mussolini. Y Hitler prometía derechos sociales para todo el mundo. Exacto. Entonces, cuando uno ve el programa de gobierno del Partido Nacional Socialista, que ellos ganan democráticamente, no nos olvidemos. Por supuesto, por supuesto. Bueno, él después hace toda una operación para quedar de canciller y cerrar el sistema. Pero era un programa muy de derechos sociales para los trabajadores y proletarios. Es que eso te iba a decir. Ahora, por lo tanto, uno podría hablar con cierta propiedad, por ejemplo, que el Frente Amplio... Es mucho más cercano al fascismo. Es mucho más cercano al fascismo. Absolutamente. Pero absolutamente. O revolución democrática. Pero totalmente. Pero si su ideológicamente viene de la misma matriz, el colectivismo. Eso es mucho más parecido a lo que propone un grupo como Revolución Democrática. Que UDI. O sea, mucho más parecido... Pero mucho más. El fascismo es más parecido a Revolución Democrática o a Frente Amplio que a la UDI, ¿no? Que a la UDI de hoy. Porque si tú vas a la derecha conservadora hace 100 años atrás, donde a pesar de que ellos obviamente tampoco discutían la propiedad privada, pero eran muy corporativistas. Eran muy de que el Estado controlara, de que no hubiera libre comercio, de que la economía el Estado la manejara y todo eso. Y aparte con un componente conservador, que ese sí es propio más del fascismo. El fascismo toma esta cosa más conservadora. Entonces ahí se parece también la derecha antigua, ¿no? Hoy día que la UDI sigue manteniendo el tema más conservador, pero liberal en lo económico es menos parecido que lo que dice de Revolución Democrática o lo que dice el Frente Amplio. Mucho más cercanos son ellos, en su teoría, al fascismo, si lo lees bien. Absolutamente. Que cualquiera que defienda la libertad del individuo.